Fuiste el suspiro que entró revolcó al corazón Y seguiste avanzando por todo mi cuerpo y no dejas de irme Y aquí sigo pensándote, no sé si voy a acostumbrarme, no Tú y yo somos de almas tan iguales que lograron encontrarse Escribiendo un nuevo verso Y es que somos auroras en el cielo Iluminando los momentos En un mundo paralelo Sé que existe ese lugar donde podamos encontrarnos de nuevo Fuiste esa flor que llenó de caricias mis días más tristes Impregnaste mi vida de ti y de momentos felices Y aquí sigo pensándote Tú y yo somos de almas tan iguales que lograron encontrarse Escribiendo un nuevo verso Y es que somos auroras en el cielo Iluminando los momentos En un mundo paralelo Sé que existe ese lugar Ganas de perdernos Riendo juntos bajo el viento Sembrando amor en tu mirada Anhelando tus mañanas Vámonos lejos de todo Amémonos lejos de todo Amémonos lejos de todo Amémonos lejos de todo Amémonos lejos de todo Tú y yo somos de almas tan iguales que lograron encontrarse Escribiendo un nuevo verso Y es que somos auroras en el cielo El mundo paralelo Donde podamos En un mundo paralelo Sé que existe ese lugar Donde podamos Encontrarnos De nuevo Oh, 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 oh